El primer caso se presentó en un hotel de la Carrera Quinta con Calle 12, donde encuentran a una persona de aproximadamente 30 años sin vida. Los propietarios del hotel llamaron a la policía donde daban cuenta que prestaron el baño al joven y transcurrido algunos minutos no salía y cuando fueron a mirar, este ya estaba sin vida y tirado en una de las habitaciones. En este caso, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía, realizó el levantamiento y deberán esclarecer las verdaderas causas de este hecho. Al parecer, eso nos lo dirá el tema de la toxicología, que al parecer fue un tema de una sobredosis de sustancias estupefacientes. El segundo caso se presentó en el barrio Champañá, en una vivienda, donde la comunidad dio aviso a las autoridades que un señor estaba sin vida. Al llegar al sitio encontraron a un hombre adulto mayor de aproximadamente 80 años, que tenía en su mano un cuchillo con el cual al parecer se quitó la vida cortándose su cuello. Hipótesis que se tienen, de acuerdo a los primeros elementos materiales probatorios, o se trataría de un suicidio en el primer caso. Una persona resulta sin vida en un sitio donde se le encuentran algunos elementos que infieren que podría tratarse de un homicidio. De estos dos casos, las autoridades deberán esclarecer los hechos donde perdieron la vida esas dos personas.